Hola, Milce, bienvenida a BCR News. Muchas gracias. Un día importante para la Bolsa en materia de innovación, de un nuevo escenario, mercado físico, combinado con un mercado electrónico. Bueno, contanos un poco cómo fue armar ese equipo multidisciplinario, empezar a pensar esto que es Agranza, que es una plataforma digital multiconectada. La verdad que este tiempo, un año de trabajo específico en la plataforma, fue de desafío intelectual, de tratar de pensar algo que fuera funcional desde lo económico, desde cómo funciona el mercado, pero combinado con lo técnicamente posible. Y para esto es que fue necesario este equipo interdisciplinario que llamamos nosotros, entre economistas, de Cires y Gaudo y yo, especialistas en servicios digitales, como es Darío Violato, con Brian Pentorari, y también aplicativos, sistemas, con Cecilia Garletti y Clarisa Paro. Entonces, cada uno desde su especialidad pudo volcar lo que sabía para combinarnos entre los tres. Creo que el equipo estuvo muy bien elegido. Y bueno, tener este mínimo producto viable que ahora llevamos a los operadores a que lo desafíen, eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo fue la metodología de trabajo? Porque siempre que es multidisciplinario hay muchas contraposiciones y esos debates siempre enriquecen, pero hay que llevarlos, hay que ordenarlos. ¿Cómo fue ese proceso? Y en la práctica quizás nosotras, las economistas, pedíamos muchas cosas que los de sistemas nos dijeron, no, eso no se puede hacer. La verdad que igual entre nosotros nos llevamos muy bien, creo que nos combinamos muy bien, nos fortalecimos mucho. Y bueno, era eso, era tratar de encontrar el punto justo. Si uno quiere incluir todo el universo de posibilidades adentro de una plataforma, por supuesto, se hace muy difícil de cargar información, de usarla. Entonces, quizás lo que nosotras también necesitamos es que nos digan, bueno, todo esto no ayuda tanto como cuesta. Entonces, encontrar también esas distintas miradas nos permitió tener el mejor producto posible. Si cualquiera de estas tres patas lo hubiera tratado de hacer por su cuenta, no hubiera funcionado, digamos, como funcionó. Y bueno, con todo lo que tendremos para aprender y con todos los cambios que tengamos que hacerle, sin duda es un producto en el cual nos sentimos cómodos hoy en día. Para la innovación, el MVP, el mínimo viable, es un puntapié inicial a un desarrollo final. Eso fue lo que presentaron hoy en el piso, delante de todos los operadores. ¿Cuál de las preguntas que te hicieron más te llamó la atención? Creo que las preguntas venían muy a la funcionalidad de la plataforma. Eso me llamó la atención en el sentido de, siento que no hubo tanta sorpresa en esto. Quizás hay algún punto donde el mercado estaba necesitando innovación en el proceso, digamos, digitalización de procesos. Se viene hablando mucho en el mundo sobre esta necesidad de digitalizar procesos. Creo que nuestro mercado es muy maduro, digamos, los operadores son operadores tradicionales, que han hecho de este mercado lo que es, y lo dije en la presentación y lo repito, no por nada Rosario es referencia en los mercados globales de granos, y eso tiene que ver con el rol que han tenido los operadores en el recinto, en nuestro piso. Y bueno, creo que hoy por hoy, digamos, las condiciones están dadas para pensar cómo mejorar las condiciones actuales de negociación. Porque hoy por hoy se negocia digitalmente, se negocia por WhatsApp, bueno, ¿qué podemos tomar de bueno de esta manera? ¿Y qué podemos agregarle para que represente los valores, los usos, las costumbres de nuestro piso? Digamos, le invitaron a todos los operadores a que bajen la aplicación, en realidad no la aplicación, un progreso, bueno, no lo vamos a hacer técnicamente, pero que empiecen allá a operar como para poder probarlo, y ustedes tienen el desafío de volver a recepcionarlo como equipo multidisciplinario y dar respuesta a esas pruebas, ¿no? Exactamente. Y tenemos cosas que suponemos que nos van a pedir, y más allá de cuáles son los errores que encuentren, que habrá que corregir, y cuáles son las nuevas facilidades que querrían que les dé esta plataforma, también el desafío de priorizar, digamos. Nosotros tenemos como 80 puntos que queremos desarrollar hoy en día, quizás se repiten muchos de esos 80, pero nos serviría muchísimo que nos digan, esto lo quiero ya, para esto puedo esperar dos meses más, o sea, esa información también sería muy enriquecedora para nosotros. Gracias Emisa. No, por favor, gracias a vos.